Bueno, empezamos con el video, para desarrollar DMO entramos a través de Steam, entramos a la misma pagina o buscamos en Google, cualquiera de las opciones y se registran o inician sesión y luego en este caso voy a iniciar sesión, con la cuenta que tengo y lo pongo a hacer una vez que ya hayan ingresado, instalan el Steam en mi caso uso el Windows, pueden utilizar ustedes Apple yo voy a dar desde Windows para que vean nada más, porque yo ya lo tengo lo cancelo pero ustedes, le dan al setup al instalador le dan el siguiente, todo, el español el destino, ustedes lo modifican y dan instalador, en mi caso yo lo cancelo porque ya lo tengo bueno, luego de ello, una vez que ya esté instalado, entra su Steam acá hay una opción, si quieren recordar su contraseña o no, si es opcional yo lo dejo ahí, iniciamos sesión bueno, una vez ingresado, abrimos el Steam esta es la plataforma de Steam, como están viendo vamos a tienda, porque en biblioteca no tenemos aquí en tienda buscamos Demon Master como ven, es gratuito, totalmente gratuito y actualmente ya se encuentra en España es un Call of Duty Play como pueden ver, y le damos en jugar automáticamente se va a estar instalado en este caso, a mi me sale jugar, porque era lo que me esperaba así que, vamos a verlo le damos que cargue, el launcher a ustedes no les va a aparecer así porque ya lo tengo, recuerden a ustedes les va a aparecer descargando algunos patches, instalaciones y todo lo demás y una vez que termina de cargar le damos un click le damos un click e inicio bueno, una vez que ya hayan podido ingresar nos aparecen estos 6 servidores le damos un lucemon version un barromon guilimon y omeomon porque digo omeomon ultimum porque ahí es el cerro donde hay más más gente hay, más personas nada fuera yo me voy a hacer una cuenta le damos doble click o poner tu servidor le doble click o también pueden darle enter como vos aquí, en esta parte tenemos los tam o los trainer hay muchos trainer en mi caso en el caso del juego solamente se puede seleccionar estos 4 personajes uno de esos 4 el resto está bloqueado pero se puede comprar a través del juego ya sea por teras y en un en un arugion también le puede brindar una box o también haciendo coliseo bueno ya más adelante pero por ahora solamente estos 4 uno de estos 4 vamos a poner yo en mi caso cogeré a marco a ver un nombre de la unii vamos a ponerle igual 0-2 a ver si es que en caso ya hay este es un personaje que que va a estar de momento que va a estar de momento no lo voy a utilizar muy a menudo solamente para hacer este video ya que tengo una cuenta principal que un poco más de la mitad del juego ya casi avanzada que también voy a meter en algunos videos vamos a ver si es que este nombre está disponible aquí también lo mismo que los teinos aquí hay una serie de demons disponibles dentro del juego pero en este caso te dan como ven en pokemon los iniciales esta agumon lalamon esta goamon perdón y falcomon en mi caso yo voy a seleccionar el agumon aca lo pueden poner cualquier momento de esa usa ya a pesar que este repetido lo pueden usar y le damos en crear increíble y asi pueden crear varias cuentas no? si es que van a jugar obviamente pero eh yo les recomiendo tener una del momento y las demás cuentas lo usen como cuenta baúl no? cuenta baúl para ya que tu cuenta principal este muy llena de de items y lo que son tradiables lo puedes almacenar en las otras cuentas solamente bueno este es el tutorial básico tutorial seguimos lo que es el tutorial ah ojo hay que recalcar algo eh el tutorial es de mucha importancia que lo realicen no no lo no lo exoneren no leen skip no lo salten el tutorial es muy importante es muy importante para el juego le pegamos un par de combat y tal como dijero vamos a matar al ex si aceptamos podemos hacer con click o con B doble A E C como gustan ustedes en mi caso lo muevo con este le vamos a pegar le vamos a pegar con el 1 presionando el número 1 o dándole click acá en ataque básicamente acá seguimos todo el tutorial no le den no le den por ni los motivos o saltar o saltar yo acá voy a adelantar un poco el viento para para que nos hagamos muy exceso como vemos ya lo montamos al dex ahora vamos a acercarnos a ir así y vamos un pequeño video control luego de esto básicamente hacer el tutorial primero el tutorial y empezar a levelear no a levelear o a levelear con el video ¿está tardando? ah como les decía este juego está en español de inglés e inglés perdón como ven acá está en inglés ahorita les voy a decir cómo lo podemos poner en español antes de continuar el tutorial lo voy a poner en español vamos a poner vamos a poner vamos a poner escape o seleccionamos directamente seleccionamos la tecla escape y le damos en interface o interface bajamos casi hasta el último y ya acá en la parte donde dice el lenguaje cambiamos inglés y para que se ponga o sea para que haga efecto le damos click en ok ahora sí como verán ya está todo en inglés pero lo hay okohama miembro de edad excepto tutorial el tutorial si sigue por dejado porque son imágenes y ya si quieren leen los este el tutorial o sea el mensaje del tutorial sino no porque todo es darle siguiente completar y todo luego hasta aquí voy a dejar el video porque es básicamente un tutorial de cómo descargar instalarlo crear una cuenta y crearse un personaje en el juego hasta aquí lo dejo el video voy a subir más videos ya con la cuenta avanzada esto solamente es para que sepan cómo cómo crear una cuenta cómo descargar e instalar y sus primeros cosas igual cualquier cosa en los otros videos van a ver mi link me escribe me wispea yo les voy a poder ayudar en todo lo que les pueda pues en hacer rumbion en leviar en todo lo que hacer coliseos etcétera etcétera eh recuerden que yo estoy en el cerebro de omegamont tal como este en esta cuenta acá y nada pues hasta otra ocasión no